Bienvenidos a Despierta tu Mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, cuanto más te esfuerzas por alcanzar una meta, más difícil parece volverse? Hoy te contaré una historia fascinante que te ayudará a entender que debemos abrazar nuestros viajes en la vida con paciencia y gratitud, dejando que cada experiencia nos enriquezca y nos acerque a la verdadera comprensión. Prepárate para descubrir cómo una lección sobre el viaje y el destino puede cambiar tu perspectiva sobre la vida y el éxito. No te pierdas esta historia inspiradora y reveladora. Quédate con nosotros y aprende cómo encontrar la verdadera paz interior. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Érase una vez un joven llamado Koyi. Koyi siempre había sido un alma curiosa, intrigado por el mundo que lo rodeaba y constantemente en busca de respuestas a las grandes preguntas de la vida. Un día, mientras caminaba por su pueblo, escuchó hablar sobre un sabio maestro Zen que vivía en la cima de la colina más alta. Decidido a aprender de este venerado maestro, Koyi emprendió el ardo ascenso hasta el templo Zen. Con los ojos llenos de expectación y el corazón palpitante de esperanza, Koyi se acercó al maestro, un anciano con un brillo sereno en sus ojos. Maestro, ¿cómo puedo encontrar el Zen? Preguntó Koyi con entusiasmo. El maestro, sonriendo ante la sinceridad del joven, respondió tranquilamente, 10 años. La determinación de Koyi se intensificó. Pero, ¿qué pasa si trabajo aún más duro, maestro? ¿Cuánto tiempo tardaría en encontrar el Zen entonces? El maestro hizo una pausa antes de responder, 20 años. Aunque confundido, Koyi no se desanimó y persistió, maestro, ¿qué pasa si me dedico por completo a la práctica? ¿Cuánto tiempo me tomaría? Con un sabio asentimiento, el maestro respondió, 30 años. El espíritu de Koyi se hundió y no pudo evitar expresar su desconcierto, maestro, no entiendo. Cuanto más prometo trabajar duro, más tiempo parece tomar. ¿Por qué es eso? El maestro, con una sonrisa serena, miró a Koyi. Cuando tienes un ojo fijo en la meta, solo tienes un ojo en tu camino, explicó suavemente. Koyi reflexionó sobre las palabras del maestro, dándose cuenta de la profunda sabiduría contenida en ellas. Comprendió que enfocarse únicamente en el resultado final no lo llevaría a una verdadera comprensión, necesitaba abrazar el viaje en sí mismo, con todos sus altibajos y desafíos. Imagina que estás escalando un árbol altísimo, tu objetivo es llegar a la cima para alcanzar la fruta madura y jugosa que te espera allí. Pero aquí está la cuestión, si sigues mirando la fruta y pensando en lo deliciosa que será cuando finalmente la consigas, podrías perder el equilibrio y caer. En cambio, concéntrate en cada paso que des mientras subes. Presta atención a donde colocas tus manos y pies, siente la corteza rugosa bajo tus dedos y respira el aire fresco a tu alrededor. Disfruta del proceso de escalar, sabiendo que con cada paso te acercas más a tu objetivo. La vida es como escalar ese árbol. Si te enfocas demasiado en la recompensa al final, podrías perderte el viaje en sí. Ya sea que estés aprendiendo algo nuevo, practicando una habilidad o trabajando hacia una meta, recuerda enfocarte en el esfuerzo que pongas en el camino. Disfruta del proceso, aprende de él y celebra cada avance, porque a veces la verdadera recompensa reside en el esfuerzo mismo. Con esta nueva perspectiva, Koyi decidió seguir el consejo del maestro. Comenzó a practicar Zen no sólo con la esperanza de alcanzar la iluminación, sino también disfrutando y valorando cada momento del camino. Descubrió que, al dejar de obsesionarse con la meta y centrarse en el viaje, su práctica se volvió más rica y significativa. En el transcurso de los años, Koyi no sólo encontró el Zen, sino que también halló una profunda paz y satisfacción en cada día de su vida. Así, la lección de Koyi y su maestro Zen se convirtió en una historia que se transmitió de generación en generación en el pueblo, recordando a todos que la verdadera sabiduría y la paz interior se encuentran en el viaje, no sólo en el destino. La próxima vez que te enfrentes a un desafío o persigas un sueño, recuerda que el viaje en sí mismo está lleno de enseñanzas y descubrimientos. Cada paso, cada pequeño esfuerzo, cada obstáculo superado, forma parte integral de tu crecimiento. En lugar de obsesionarte con la meta final, disfruta del proceso, aprende y celebra cada avance. Porque, al igual que Koyi descubrió, la verdadera paz y satisfacción no están sólo en el destino, sino en cada momento vivido a lo largo del camino. Así que, abraza el viaje con paciencia y gratitud. Deja que cada experiencia te enriquezca y te acerque a la verdadera comprensión. La vida es un sendero continuo de aprendizaje y transformación, y al valorarlo en su totalidad, encontrarás una felicidad y una sabiduría más profundas cada día. Aquí te comparto tres claves para practicar y lograr este enfoque en el viaje. 1. Enfócate en el proceso, no sólo en el resultado. En lugar de centrar toda tu energía en la meta final, dedica tiempo a disfrutar y aprender de cada paso del camino. Valora cada pequeño avance y celebra tus logros intermedios. Esto te permitirá encontrar satisfacción en el proceso y te ayudará a mantener la motivación. 2. Cultiva la paciencia y la persistencia. La verdadera transformación y el crecimiento requieren tiempo. Practica la paciencia y acepta que el progreso puede ser gradual. Enfréntate a los desafíos con perseverancia, sabiendo que cada esfuerzo contribuye a tu desarrollo personal y a la consecución de tu objetivo. 3. Abraza la experiencia y el aprendizaje. Permítete aprender y crecer con cada experiencia, tanto las positivas como las negativas. Reflexiona sobre tus experiencias, aprende de los errores y ajusta tu enfoque según sea necesario. Cada experiencia te ofrece una oportunidad para enriquecer tu viaje y acercarte a una comprensión más profunda. 4. Establece intenciones claras. Define tus intenciones y propósitos antes de comenzar tu camino. Tener una visión clara de por qué estás persiguiendo una meta te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. Estas intenciones te servirán como guía y te permitirán disfrutar más del proceso. 5. Practica la atención plena. Mindfulness mantén una actitud de presencia y atención en el momento actual. La atención plena te permite experimentar cada paso del proceso con una mayor profundidad y apreciación. Al estar completamente presente, podrás disfrutar del viaje y aprender de él sin distraerte por preocupaciones sobre el futuro. 6. Desarrolla la resiliencia emocional. Acepta y enfrenta las emociones que surgen durante tu viaje, ya sean positivas o negativas. La resiliencia emocional te ayudará a superar los desafíos y a mantener una actitud positiva. Aprende a manejar el estrés y la frustración de manera constructiva y utiliza estas experiencias para fortalecer tu carácter y tu enfoque. Al aplicar estas claves, podrás encontrar una mayor paz y satisfacción en tu camino. Recuerda que la verdadera recompensa radica en la riqueza del viaje mismo, no solo en el destino final. Así, disfrutarás del proceso de crecimiento y descubrirás la sabiduría y la felicidad en cada paso que das. Llegamos al final del video. Gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y déjanos tus comentarios para que YouTube sepa que esta clase de videos le ayudan a personas como tú y podamos crear más videos similares en el futuro.